Y hoy nos vamos a adentrar en la importancia que tiene Dios para tu alma y te quiero decir algo Dios tiene una palabra que darle a tu alma hoy, Dios tiene algo que decirle a tu alma Yo te aseguro que no vas a salir igual Primero dijimos en 1 Tesalonicense 5.23 la Biblia afirma que somos espíritu, alma y cuerpo Podemos leerlo en las pantallas o tomar nota 1 Tesalonicense 5.23 El mismo Dios de paz o santifique por completo Eso quiere decir que tu alma necesita ser santificada y que tu cuerpo necesita ser santificado Uno vive la santidad en las tres partes del ser, espiritual, alma y cuerpo Pero no dice que lo puedes lograr sino que es el mismo Dios de paz el que logra eso en ti Porque yo no sé si alguien aquí ha intentado ser santo, simplemente no se puede Por eso necesitamos a un Dios que nos santifique En todo el ser y que es el ser, espíritu, alma y cuerpo Y que este sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo El alma es parte de tu ser Número 2 Jesús habló de la importancia del alma y esto fue lo que le dijo a Pedro Podemos leer en Mateo 16, 25 y 26 Si ya lo tienen con ustedes me dicen amén, ya lo tengo, ya lo tienen, muy bien Dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Porque que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma O que recompensa dará el hombre por su alma, que te dice la palabra acá Que tú puedes ganar todo el mundo y perder tu alma Pero el alma misma nos engaña porque somos felices cuando ganamos todo el mundo Pero la Biblia te está diciendo que tú puedes ganar todo el mundo y perder tu alma El alma se puede perder Y tiene importancia porque dice la palabra que vas a ganar si pierdes el alma Y en tercera Juan, versículo 2 En una bendición y en un saludo dice el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma A Dios le importa el alma pero aquí la palabra te dice algo más Tú puedes ser prosperado en todas las cosas y tener salud y aún así que tu alma no prospere Y la verdad es que necesitamos crecer al mismo tiempo en espíritu, alma y cuerpo Cuando nos dicen que vamos a predicar sobre el alma ¿Saben qué esperamos? Una predica de sanidad del alma Y si le dicen a un grupo de mujeres que vamos a tener un retiro de sanidad del alma ¿Saben qué buscamos? Un pañuelo Porque vamos a llorar Pero hay algo más que se gesta en el alma El alma va mucho más allá de tus emociones y de tus sentimientos Y es lo que Dios nos quiere revelar Les voy a contar algo que me pasó en el hotel en donde me estoy hospedando La primera noche yo quise cerrar las cortinas de la ventana Porque necesito oscuridad para dormir bien, ¿verdad? Y vi que solo se podían mover unas cortinas, o sea, una parte Y las gruesas no las podía mover Y no las pude mover Y estaba yo tratando de hacerlo hasta que me di cuenta en mi mesa de noche Que estaba escrito que el control del blackout estaba en la pared Y así te pasa en tu vida Intentas hacer las cosas por ti mismo Hasta que te das cuenta que está escrito Cómo es que deben hacerse Y yo perdí tiempo y esfuerzo y sueño la primera noche Y todo lo que necesitas saber en tu vida Está escrito en la palabra Todo ser humano El alma le pide que haga una pregunta David también se la hizo Y esta es la pregunta Los griegos se la hicieron Y no hay cultura en este mundo que no se la haya hecho ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y yo te pido que te la respondas en tu mente ¿Qué dirías tú? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y esa pregunta tiene su respuesta en este libro Y te quiero decir tres cosas y tres verdades acerca de ti Y acerca de cada ser humano que está en este planeta Número uno Tú como ser humano Eres lo que Dios más ama ¿Escuchaste eso? Tú eres lo que Dios más ama Esa verdad le tiene que hacer algo a tu alma A menos que seas insensible al amor de Dios Entender que yo soy lo que Dios más ama Tiene que transformarme en lo que pienso de mí Y en cómo me siento acerca de mí Y entender que mi prójimo también es lo que Dios más ama Si tú tienes un esposo o una esposa al lado Tienes que entender que esa persona es lo que Dios más ama Si tienes tus hijos Tienes que entender que ellos son lo que Dios más ama Cuando piensas en tus padres Tienes que entender que ellos son lo que Dios más ama Y cuando ves un pecador no arrepentido Tienes que ver que él es lo que Dios más ama Dios te ama Eres lo que Dios más ama De tal manera te amó Dios Que envió al único hijo que tenía Saben que algunos estudios dicen Que ese verbo amar en Juan 3.16 Cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo Es el mismo verso que se usa en Cantares Cuando el amado le habla a su amada Y dice que es un amor que te hace suspirar Dios suspiró por nosotros Nos anheló tanto que envió a Jesús Pero es una historia que hemos escuchado tanto Que mi alma ya no le responde Pero tú eres lo que Dios más ama Número dos Estás hecho a imagen y semejanza de Dios Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios Y si ves al que está a la par Él también Hay algo de Dios en ti Hay un sello de Dios en ti Como en cada ser humano Estás hecho a imagen y semejanza de Dios Y eso le tiene que decir a mi alma No hay persona fea No hay persona fea Incluida yo Estás hecho a imagen y semejanza de Dios Y todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios Mira la primera es que Dios te ama Que eres lo que Dios más ama Amén La segunda es que estás hecho a imagen y semejanza de Dios La tercera es que tu naturaleza está caída Desde que entra el pecado al mundo Somos una raza caída Necesitada Perdida Nos hemos corrompido Y somos pecadores Y necesitamos un salvador Y la única diferencia Que hay entre mí Y otro pecador al igual que yo Es que Cristo me redime De ahí nada ¿Sí o no? Jesús es la diferencia en mi vida Y sin Él yo nada podría hacer Y es que la verdad El apóstol Pablo no dijo que no es que no podamos hacer lo bueno Podemos hacer lo bueno Pero no dejamos de hacer lo malo Y eso es algo que se gesta en el alma En el alma están pensamientos y sentimientos Y la combinación de estos dos Porque los sentimientos y los pensamientos siempre funcionan juntos y en conjunto Siempre juntos y en conjunto Porque en el alma está escondido lo que nos mueve Lo que nos hace hacer algo En el alma están mis motivos Y las intenciones de mi corazón Lo que me mueve a pensar y a sentir Por lo tanto a hablar ¿Tú quieres que Dios te muestre tus motivos Y las intenciones de tu corazón? Porque esa es una de las funciones de la palabra Penetra hasta cortar el alma Las coyunturas y los tuétanos Y disierne y te revela Las intenciones de tu propio corazón En el alma no solo está eso También están tus instintos Y las necesidades del alma Pero también está el ego Ahora te quiero decir algo Tu alma tiene un trono Y cuando no has rendido tu vida a Cristo Tú estás sentado en el trono O estás sentado tu trabajo O un hijo tuyo está en ese trono Y lo idolatras O el trabajo y corrompes el sentido de trabajo Volviéndote workaholic O adicto al trabajo O ese trabajo viene y te corrompe Y te vuelve codicioso Te vuelve ambicioso Y el trabajo en sí mismo no es malo Pero empiezas a pecar al trabajar Algunos hemos tenido en el alma En el trono del alma la comida Algunos hemos tenido en el trono del alma Alguna sustancia En el alma Y a partir de sus carencias Empiezan las adicciones Una adicción Es la evidencia Que has puesto a algo O a alguien en un trono Que no le corresponde Has puesto a un hombre O a una mujer ahí Y le has hecho el centro de tu vida Quiere decir que le has dado El trono de tu alma Y todas las cosas que llevamos A consulta A consejo Tienen que ver Con nuestra alma Luego el alma Utiliza el cuerpo Para llevar a cabo Sus acciones E intenciones Puedes pecar En tu pensamiento Y luego puedes poner Tu obra Tu pecado A través de tu cuerpo Por eso el alma Y el cuerpo Siempre están unidos Todo pecado Empieza En tu alma No eres No es solo Lo que haces Es lo que maquinas Las intenciones De tu corazón Porque sabes En este plano Una sonrisa Puede ser siempre Ay que bonito Pero lo que estás maquinando Detrás de la sonrisa No le agrada a Dios Un beso Puede ser un beso traicionero Como el de Judas Lo que pasa es que Nuestra alma Cuando nos predican Y nos hablan De los discípulos Te dicen ¿Con quién te identificas? Estos dices tú Con el apóstol Pedro Sí porque mira Él tenía su carácter Pero caminó sobre el mar Y yo me le parezco Otro dirá Yo con el apóstol Juan Porque recostaba Su cabeza En el pecho de Jesús ¿Por qué no decís Judas? Si todos hemos ido Si todos hemos besado a Jesús Para después traicionarlo Porque cuando te hablan De pecado Tu alma te dice No pero tú no tanto Te acuerdas de tu cuñada Tu primo Tu alma te engañe Y te dice No tú no tanto Tampoco es para tanto Tampoco estás tan mal Y Jesús no murió en la cruz Por alguien que no estuviera Tan mal Tenemos que replantear Nuestros conceptos de vida Y de dónde los estamos Sacando En el alma también Están tus deseos Y una vida Dedicada a tus deseos Es una vida Dedicada a los placeres Y a los excesos Escucha este principio Todo pecado Todo Es el cumplimiento De un deseo De manera ilegítima Necesitamos rendirle Al Señor Nuestros deseos Nuestro deseo De triunfar Para que ese deseo No lleve a corromperte Nuestro deseo De amar y ser amada Para que ese deseo No te lleve a relaciones tóxicas Nuestro deseo De no estar solo Para no desarrollar Necesidad de aprobación Necesitas rendirle Al Señor Tus deseos Tu deseo De comer Para no pecar De gula Tu deseo De dormir Para no pecar De perezoso Necesitas llevarle A Dios Tus deseos Porque cada pecado Satisface un deseo Cualquiera que se piensa En el último pecado Que cometiste A ver si te acuerdas Y ese deseo Ese pecado Tiene que ver Con un deseo De tu cuerpo O de tu alma Por eso es necesario Que le rindamos Los deseos Al Señor El alma Es esa parte No solo es Sentimientos No solo es Dolores No solo existe El alma Sufrida El alma Hace Muchísimas Otras cosas Y necesitamos Estar claros El alma Sabe El alma Olvida El alma Recuerda El alma Atesora El alma Se goza El alma Se entristece El alma Enferma El alma Tiene necesidades Propias Es en el alma Donde necesitas Tener el control Que las cosas Sean a mi manera Salirme con la mía Siempre Esas son necesidades Del alma Necesidades De ser tomado En cuenta Y si no soy Tomado en cuenta Me siento mal Y sufro Y me enojo O me entristezco Es desde el alma En donde el ego Se vuelve grandote O se vuelve chiquito Me hago víctima O me hago Victimario Y algo Y algo pasa En tu nariz Cuando tienes El alma Enferma Algo pasa En tu nariz Te voy a explicar Cuando el alma Está enferma Cuando el ego Está enfermo Si te agarra Por volverte Chiquito La nariz Se va para abajo Y no le das La vista A los demás Y estás mirándote Solo a ti mismo Y eres víctima De la vida Y las circunstancias Pero si te agarra El ego Para arriba La nariz Va para arriba Y empiezas a ver A los demás Desde acá Pero te digo una cosa Es diferente síntoma Y la misma enfermedad Una enfermedad Del ego Una enfermedad Del alma El alma Puede estar herida Por rechazo Por abandono Por injusticias Y a Dios Le duele Que vivamos eso El alma Tiene sus ansiedades Sus quejas Su desánimo Es en el alma Donde se gestan Todos estos ataques De pánico Ansiedad Preocupaciones Y ese asunto Yo le digo a mi abuelita Ya tiene 86 años Y a veces Ora Como que Dios No la va a escuchar Porque le digo Abuelita mira pues Porque ella es una mujer De oración y de palabra Pero de repente ¿Por qué quieres que ore? Ah porque Ana Paula Está enferma Y empieza Padre Celestial Yo te pido en el nombre Mire más me quita la paz La mujer Con la oración Yo le digo Mamá Ora como que Dios Si va a sanar Ana Paula Porque a veces El alma Corrompe hasta Tus oraciones Si no Recuérdense Al fariseo Te doy gracias Señor Porque no soy Como este publicano Hay oraciones Nuestras Que no pasan Del techo Así que te quiero Llevar a una verdad También Tu alma sufre Si Tu alma padece Si Tu alma goza Si Pero te voy a decir Algo que se nos olvida El alma También peca Y la Biblia dice Que cuando Reduces Tu vida Al alma Haces este Reduccionismo Te vuelves Como el hombre Natural Y el hombre Natural Mira todo Desde el alma El hombre Anímico Entonces El hombre Anímico Cambia de estado De ánimo A cada rato Se puede Se puede Enojar Por todo O se puede Llorar Por todo Se puede Ofender Por todo Es para arriba Y para abajo Para arriba Y para abajo Y se sabe Que es el alma Porque dice la Biblia Que el alma Necesita un ancla Porque si el alma No tiene ancla Pasa así Lo que los psicólogos Llaman Inestabilidad emocional Cuando eres Solo Anímico Y te olvidas Que también Tienes un espíritu Desde el cual Vivir Y que Dios Quiere que vivas La vida No solo Desde tu alma Sino con todo Tu ser en espíritu Alma y cuerpo Y que el alma A Dios Se le entrega Y que uno Al Señor Lo ama Con todo su corazón Con toda su alma Y con todas Sus fuerzas El alma Sin Cristo Es egoísta Y todo sin Cristo Está corrompido Necesito Reconocer Que mi alma Revela Mi naturaleza Pecaminosa Y mi tendencia A pecar La Biblia dice En Romanos 3.23 Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Y eso me incluye Todos pecamos Y estamos Destituidos De la gloria De Dios A Sansón Su alma Lo traicionó A pesar de los Dones Que Dios Le había dado Y a pesar De sus fuerzas A Pedro Su alma Lo traicionó La mujer Samaritana Tuvo que entender Que la sed Que tenía En la vida Era una sed Del alma Que la había llevado Por una travesía A cinco intentos Y ahora estaba En un sexto Porque esos pecados Que se te repiten Y se te repiten Y se te repiten Continuamente Te están hablando De una necesidad De tu alma Que estás queriendo Satisfacer En una fuente Que no le corresponde La Biblia dice Bebe de tu propia fuente Todas esas conductas Compulsivas Repetitivas Adictivas Que te esclavizan Tienen que ver Con necesidades Del alma Que no has llevado Al Señor El pueblo de Israel Frente a Goliat Se desanimó Y eso fue Su alma El pueblo de Israel En el desierto Se le corrompió Su alma Y empezó A demandar Y te voy a decir Por qué empezó A demandar Porque el alma No arrepentida Trata a Dios Como un igual Le habla a Dios De tú a tú Y se le olvida Estaba el pueblo De Israel Habiendo salido De esclavitud Y empieza a decir Algo así Estábamos mejor allá Aquí tanto asunto Que Dios le habla A Moisés Que mira cuánto Caminamos Tanta que hay que ir A no sé qué reunión Tanto que hay Decipulado Que hay que hacer No sé No estábamos mejor allá Porque al alma Se le olvida Se acuerdan Y entonces Empiezas a decir Cosas como Te acordás Las cebollas Te acordás Los puerros Así dice la Biblia Y ahí es donde Le recordás a tu alma No Acordate que mataban A tus hijos Acordate que Trabajabas 20 horas Por esa cebolla Porque el alma No arrepentida Empieza a tratar A Dios Como un igual Y quiero que pienses En esta imagen En el Calvario Está Jesús Y dos ladrones A su lado Cuando yo era pequeñita En la escuela dominical De la iglesia Me enseñaron Que había Un ladrón bueno Y un ladrón malo Y eso no existe Pero quiero que te veas En el Calvario Y que mires A esos dos hombres A la par de Jesús Los dos habían pecado Porque nadie Moría crucificado Sin falta Eso fue solo Jesús Estos dos Habían hecho algo Que los había llevado A la cruz Y el alma Arrepentida Se inclina Delante de Dios Y le dice Recuérdate de mí Cuando estés En tu paraíso Pero el alma No arrepentida Le dice Y no que eras Dios Porque no te bajas De la cruz Y encima Nos bajas a nosotros Y yo te aseguro Que tú y yo Hemos sido los dos A veces Nuestra alma Se inclina Y le dice Señor Recuérdate de mí Pero a veces No te pones A hablarle a Dios Como que Él te debiera algo El alma No arrepentida Trata a Dios Como un igual El alma Arrepentida Cuando peca No dice la verdad Sino da Justificaciones Cuando Adán Pecó Dios le preguntó Algo Y le dijo Adán Comiste del fruto Del árbol Que te dije Que no comieras Y qué respuestas Podía haber ahí Sí o no Sí o no Comiste del fruto Del árbol Que te dije Que no comieras Y el que le dijo La mujer Que me diste Y entonces Va Jesús Con la mujer Y le hace La misma pregunta Eva Comiste o no Del árbol Del fruto Que te dije Que no comieras Y Eva le dice La serpiente Y el alma No arrepentida Justifica Su conducta Le dice Mire yo sé Que me porté Muy mal Pero yo le voy A contar una historia Cuando yo tenía Cinco años Y ahí vamos Pues Porque el alma Quiere salir bien Y en caballo blanco Te voy a decir una cosa Ni Jesús Salió de este mundo En caballo blanco Fue Dios El Padre El que le rocesitó Y le dio la gloria ¿Por qué querés salir De cada conflicto En caballo blanco? Eso es una gestión Del alma El alma no arrepentida Da justificaciones Yo tengo una hija Que tiene Diez años Y es una mujer De Dios Y yo creo En mi corazón Que va a ser Una gran predicadora Dios no me lo ha confirmado Pero yo como madre Puedo ver que la niña Para allá va Y tiene una relación Con Dios Profunda Y personal Y sincera Y hace algunas semanas Llegó conmigo Y me dijo Mami te quiero decir algo Y cuando tus hijos Te digan Mami te quiero decir algo O papi te quiero decir algo A cualquier edad Dejas todo lo que tengas Que hacer Todo 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 Y los escuchas Y entonces me dijo Es que te quiero Que te tengo que contar Un pecado Que hice Cuando tus hijos Te digan estas palabras Te quiero contar Un pecado Tú tienes una sola Respuesta Tú finges Tú no te inmutas Por dentro Te vas a morir Pero aquí sigue Sí mi amor Dime Mi padre Por favor Que la niña No haya hecho Pero tú tienes que Como padre Como madre Permanecer erguido Sí mi amor ¿Sabes por qué? Porque tú has pecado igual Es más Tú has pecado más Así que no finjas Entonces me dice Dime Y entonces viene ella Y me contó Me confesó Lo que había hecho Y si era un pecado Y le estaba doliendo Y en su relato Esta niña de 10 años Pequeñita Empieza a llorar Y como soy su madre Y soy movida Misericordia Y yo ya tuve 10 años Y ya he pecado como ella Me da ganas de decirle No es para tanto Pero el pecado Siempre es para tanto Nunca lo hagas pequeño El pecado siempre Es para tanto Y entonces mi hija Empieza a llorar Y en algún momento Yo le digo No mi amor Y la abrazo Y le digo Mira Jesús Te va a perdonar Y todo esto Y de repente La retiro de mí Y le miro su carita Llorando Y le digo Adriana ¿Por qué estás llorando así? Y mira lo que esta mujer De Dios me dijo A sus 10 años Me dijo Mami Estoy llorando Porque pequé Y me estoy Arrepintiendo Y a veces Nuestra alma Peca Y no llora Y sin arrepentimiento Estamos perdidos Y yo me conmoví Y yo le dije Adiós Y Dios me dijo a mí A veces tú pecas Y no lloras Y el Señor me dijo No le interrumpas La tristeza Porque es la tristeza Que necesita Porque yo la estoy Llevando al arrepentimiento Le estoy enseñando Y la estoy transformando Oye Dios me dice Que aquí hay muchos Que han sido esclavos Del pecado Y nunca han llorado Cuando yo era pequeña Cantábamos un himno De la cruz Que decía Me hirió el pecado Fui a Jesús Porque hay algo Que necesitas saber Saber sobre el pecado El pecado Hiere tu alma Aunque en el momento No sientas dolor Lo peor que te puede pasar En esta vida Es pecar La herida del pecado Esa no la vemos Vemos las otras heridas Y las otras heridas También son una realidad En nuestra vida Vamos a Isaías 53 3 y 4 Y yo sé que Dios Está hablando a tu vida Que Dios está Partiendo el alma Las coyunturas Y los tuétanos Y discerniendo Las intenciones De nuestro corazón Estamos en el versículo 3 Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y como que escondimos De él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido ¿Cuántos siguen A Jesús acá? Pero de verdad Se levanta en su mano ¿Cuántos dicen Yo sigo a Jesús? Muy bien Él es Varón de dolores Y experimentado En quebrantos Pero tú Nunca Quieres Sufrir De hecho Al primer sufrimiento Que te viene A la vida Tu alma Te dice Que Dios Te abandonó Vemos a un profeta Jonás Molesto Porque en una predicación Se le convirtió Todo el pueblo De Nínive Y Dios le tiene Que decir Oye Jonás ¿A ti te parece bien Que estés enojado Por esto? Y Dios Le puede decir Lo mismo A tu enojo A ti te parece bien Que estés enojado Por esto Somos Seguidores Del varón de dolores Y experimentado En quebranto Y necesitamos Aprender A lidiar Con el sufrimiento Y las heridas De nuestra vida Pero Jesús En la cruz No solo llevó A nuestras enfermedades Que se refiere A los dolores Del cuerpo Sino también dice Que sufrió Nuestros dolores Y que el castigo De nuestra paz Fue sobre él ¿Sabes de qué está Hablando ahí? De tu alma A Dios le importa Tu historia Y las heridas Que te han hecho A Dios le importa El tiempo en que fuiste Rechazado Abandonado Traicionado Humillado Tratado con injusticia A Dios le duele Pero hay dos clases De sufrimientos En esta vida Ese sufrimiento Que tú no te buscaste Y luego está El sufrimiento Que nos buscamos Nosotros Que es consecuencia De nuestro pecado De nuestras malas Decisiones Y por los dos Nos quejamos Por igual Para cualquiera De esos dos Sufrimientos Jesús En la respuesta Porque él Herido fue Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra faz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados A Dios le importa Pero sabes Que dice la Biblia Dice la Biblia Que en Dios Uno prospera Y es guardado Aún dentro De un horno De fuego Aún en la ballena De un pez Aún en un desierto Aún en una cárcel Cuando en tu alma Reina Jesús Aún ahí Eres bendecido Y prosperado Y eso tiene que cambiar Tu percepción Del dolor En esta vida Hemos visto En la Biblia Gente que en la cárcel Fue prosperada Gente que en la cárcel Fue acompañada Por Dios Hemos visto Que Sadrach, Mesach Y Abednego Estaban en un horno De fuego Pero Jesús Estaba con él Tú no quieres Ningún horno De fuego En tu vida Estás pensando Solo en el horno ¿Por qué no piensas Que la vida Tiene hornos De fuego Pero tú tienes La promesa Que Jesús Va a estar ahí Contigo En tu vida Van a haber desiertos Pero sabes Que hay en el desierto Hay agua de la roca En el desierto Hay pan Y no cualquier pan Es pan que viene Del cielo Y dice la Biblia Que Dios es tan detallista Que en ese tiempo De aflicción Da pan con miel Para suavizarte Dice la Biblia Que en medio del desierto Hay una nube Que evita Que te canses Y desfallezcas Y hay una columna De fuego Que te da calor Lo mejor Del desierto Es que Dios Siempre se aparece Allí Escucha lo que está diciendo Recibiendo tu alma Lo mejor Del desierto Es que Dios Siempre Si aparece Allí Nosotros Pensamos Que la herida Que otro nos hizo Es lo peor Que nos puede pasar Pero tu dolor No es lo peor Que nos puede pasar No es lo peor Que te puede pasar Yo tengo otra hija Se llama Paula Padece Una enfermedad Neurológica Desde los 12 años Y acaba La semana pasada De tener una crisis Fuerte Y saliendo del médico Yo la abrazo Y le digo Ana Paula Esto no es lo peor Que te puede pasar En la vida Esta crisis Esta enfermedad No es lo peor Que te puede pasar En la vida Lo peor Que te puede pasar En la vida Es ser huérfana De Dios Lo peor Que te pudiera pasar En la vida Es que tuvieras El mismo diagnóstico Sin un Dios Al cual abrazarte Lo peor Que te puede pasar En la vida Es que creas Que tu sufrimiento Te da permiso Para pecar Lo peor Que le puede pasar Al ser humano Fue el pecado Porque lo separó De la relación Con ese Dios Que lo ama Con ese Dios Que para él Tú eres lo que Dios Más ama Con ese Dios Que lo hizo A su imagen Y semejanza Pero hemos dicho Al alma Que lo peor Que nos puede pasar En la vida Es sufrir Y Dios me decía Están muy enfocados En las heridas De su vida Y yo necesito Trasladarlos A las heridas De Cristo Las heridas Más importantes De tu vida No fueron Las de tu infancia Las heridas Más importantes De tu vida Fueron las de Jesús En la cruz Donde le dio Sentido Y solución A tu dolor Y a tu historia Y no solo A tu historia La Biblia dice Que Jesús Clavó en la cruz El listado De pecados Que había Contra nosotros Solo había Tres lugares En esa cruz Donde habían Clavos Sus dos manos Y sus pies Y ahí van Tus heridas Y tus pecados Chau 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 Gracias por ver el video.